Agradezco infinitamente la oportunidad que me brindan de ser parte de este homenaje a nuestro talentoso y querido profesor Carlos Cataña. Hablo en representación de la Biblioteca Popular Centro Rivadavia, de San Carlos Centro, y de su sala del Cine Teatro Rivadavia. Ambos espacios guardan recuerdos hermosos de la niñez y de la adolescencia de Carlos. Y además lo hago como fiel integrante del taller literario Hugo Nicola, que allá por los inicios del 90 comenzó a coordinar este lujo de profesor y que nos convocó en la sala de la biblioteca durante más de una década. Sotemos decir que hay personas que dejan huella y Carlos es una de esas personas especiales. Cuando hablo de huellas, hablo de caminos. Él nos mostró en lo referente a la literatura, el cine, el teatro, la filosofía, caminos posibles. Todos ellos enriquecedores. Luego uno decidiría cómo seguirlos o no. Pero continúan ahí, abiertos, y hacen de nuestra vida un continuo descubrimiento. Todos los temas importantes del ser humano y su existir se discutían en ese espacio. Y nuestro coordinador era uno más. Nunca desde una doctrina cerrada, sino permitiendo el disento, las distintas miradas y opiniones. Buscando siempre eso que se acerque a una verdad que no tiene dueño. De aquellos años, quedan como testimonios dos libros. Cielo subterráneo y de diálogo. Y también permanece algo no menos importante. El afecto y la amistad que fue portándose en ese compartir, no solo de saberes, sino también de inolvidables asados. Como corresponde. Así, Carlos. San Carlos Héctor no podía estar ausente en este reconocimiento. Tenemos mucho por agradecerle. No solo que nos haya ofrecido su polifacético talento artístico. Su ciclo de entrevistas en el canal local, conociéndonos mejor. Realizadas a personajes entrañables de la comunidad. Sino que, para que no haya dudas de que una partecita de su corazón es sancarlino, dejara reflejados en su novela, el pintadedos, los paisajes y personajes de aquel pueblo que alguna vez fuimos. Nos alegra mucho que el Honorable Consejo Municipal de Santa Fe de la Veracruz lo nombre Santa Fe sin ilustre. Muy reconocido reconocimiento a la labor de alguien que sigue siempre fiel a lo que lo apasiona. ¡Felicitaciones, Carlos! Le mandamos desde acá todo, todo nuestro inmenso cariño.